Bueno, esta es la casa. La mejor que he encontrado. Ay, pero me encanta. Está lindísima. No lo digo solo por eso, Gina. Estamos al ladito de la Guardia Civil. Que nadie nos va a venir a buscar. Nosotras también íbamos a construir nuestra nueva vida sobre una bomba que tarde o temprano iba a explotar. Habíamos robado cuatro millones de euros a nuestro proxeneta y eso no se olvida fácilmente. Creo que tenemos que esconder la mitad dentro y la mitad fuera de la casa, por lo que pueda pasar. Montamos un obrador en el pueblo para lavar el dinero de Romeo y pasamos de ser putas viviendo en el alambre a pasteleras. De trabajar de noche a disfrutar al sol con un mojito en la mano. De vivir encerradas a navegar a mar abierto. Y de ahí a enamorarte de tu profesor de buceo solo hay una delgada línea.